¿Qué onda amigos de Paréntesis? Yo soy Viri y el día de hoy estamos en la Samsung Store aquí en el Centro Comercial Santa Fe, donde podremos conocer todos los detalles de los equipos de Samsung de esta temporada. Acompáñenme. Algo que me llama la atención es que al entrar a la tienda podemos encontrar los teléfonos insignia de Samsung, el S8, el S8 Plus y el Note 8. Aquí estoy con los Galaxy S8 y S8 Plus y en la parte de en medio como pueden ver están los accesorios que son compatibles con nuestros celulares, pero ya hablaremos de cada uno de ellos más adelante, pues tienen una sección específica. Seguro ya vieron la reseña de este celular aquí en paréntesis, pero sin duda lo que más me gusta de este teléfono es la pantalla Infinity Display, pues pueden observar cómo tiene una gran calidad, imágenes súper nítidas, los colores están muy padres y bueno, en la versión S8 tenemos una pantalla de 5.8 pulgadas, mientras que en la S8 Plus podemos disfrutar de 6.2 pulgadas. Pero si hay un teléfono de Samsung que me gusta por su pantalla, sin duda es el Galaxy Note 8. Aquí están todos los colores disponibles y algo que en lo personal me gusta mucho es que tenemos la S Pen disponible para poder disfrutar de la experiencia completa y ver si en realidad este es el teléfono adecuado para ti. La pantalla de este teléfono es todavía más grande que la del Galaxy S8 Plus con 6.3 pulgadas. Y pues el atractivo tiene cámara dual con la que puedes tomar fotos increíbles y hacer efecto bokeh. Y miren, uno de los lanzamientos más recientes de Samsung en México es Samsung Pay. Imagínate que vas de compras o vas al súper y de repente te das cuenta que no traes la tarjeta. ¿Qué haces? Pues nada, simplemente sacas tu celular, si tienes registrada la tarjeta en Samsung Pay, lo desbloqueas con tu huella o con el iris, lo acercas a la terminal y listo. Como les digo, este servicio es muy fácil y seguro y ya está disponible en México. Lo puedes ocupar con teléfonos Galaxy Note 5, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7 y Galaxy S6 Edge Plus. Pero además también algunos de la familia A y J. Pero si todavía no me creen que en verdad es fácil y súper rápido este sistema, les voy a mostrar cómo se hace en dos minutos. Ustedes llegan a la tienda, supongamos que nos cobran $120 pesos y sacamos nuestra tarjeta Samsung Pay. Ahora es cuestión de acercarla y el pago está hecho. Súper fácil. Estamos en la mesa de accesorios donde podemos encontrar audífonos Gear Icon X que son inalámbricos y una variedad de smartwatches, además de una cámara 360. Mucha gente piensa que los relojes inteligentes de Samsung no tienen correos intercambiables, pero me acaban de prestar un Gear S3 Classic con esta correa rosita que se ve muy coqueta. Así que lo voy a probar. Me voy a quitar tantito mi Gear Fit 2 Pro para ver cómo se ve este. ¿Eh? ¿Qué tal? Se ve súper bien. La verdad a mí me gusta mucho. Le da como un estilo diferente y elegante en comparación con el Gear Fit 2 Pro que lo utilizo más como para hacer ejercicio y diariamente. Aquí también encontramos el Gear VR en el que colocas tu teléfono y puedes vivir experiencias en realidad virtual, pero pues ya vamos a probar más adelante en la zona de experiencia. ¡Gracias! Estamos en la mesa de tablets en donde encontramos una gran variedad que tiene Samsung en el mercado desde la Galaxy Tab S2 hasta la poderosa Galaxy Book de 12 pulgadas. Como pueden ver esta Galaxy Book tiene Windows 10 y pues la verdad está muy cómodo usarlo. Tiene una S-Pen para más comodidad, pero puedes utilizar el teclado o bien el pad. Ya vimos el Galaxy S8, el Galaxy S8 Plus, el Galaxy Note 8, pero en esta Samsung Store está toda la familia Samsung y una prueba de ello es que aquí encontramos la familia J y la familia Grand Prime Plus. En esta pared encontramos todos los accesorios para los equipos Samsung, incluyendo las fundas, que fue algo que me llamó la atención y que está muy padre y que es exclusivo de Samsung, que en cuanto compras tu funda te la personalizan con un grabado que tú quieras, tú puedes traer el diseño o también aquí tiene una variedad para que tú elijas la que mejor te guste. Estamos en el Smart Service de Samsung en donde te pueden ayudar con cualquier duda que tengas sobre tu tablet, tu smartphone y hasta tu televisión. Y si se llega a descomponer o algo así, aquí tienen la solución. Pero Samsung no solo son tablets, smartphones, smartwatches, sino que las pantallas también son parte importante de la marca y en esta área podemos encontrar lo último en tecnología en pantallas. Aquí puedes probar cada una de las televisiones para que vivas la experiencia y ya sepas más o menos a lo que te atienes cuando compras. Ya lo sabes, si esta Navidad te quieres dar un regalo, puedes venir por un celular, un smartwatch, unos audífonos o hasta una televisión. Esta es la mejor opción, pues te vas a llevar una gran experiencia. Cuéntame en los comentarios cómo te fue ahora que vengas aquí al Centro Comercial Santa Fe. Mientras yo me despido y te recuerdo que si quieres saber todo sobre tecnología, autos y videojuegos, estás en el lugar correcto en paréntesis.com.